Esto es típico, yo en lo particular sí sé cambiar llantas, pero me da hueva, güey. Me da hueva agacharme, ya soy gordo. No, hasta todo. A mí. Todos sabemos. Todo lo quiero hacer sentada. Yo le hablé una vez a mi suegro, güey. Me quedé, me quedé, o sea, estaba lloviendo, yo creo que a cinco minutos de casa de donde vivía mi esposa, que ahora viven solo mis suegros, y estaba lloviendo. ¿Te desesperaste? ¿Para qué me hago pendejo, güey? ¿Para qué me hago pendejo? Don Miguel, no sea malo. ¿Y fue? Apoyeme, no, güey. Don Miguel hizo todo. Llevó un, es que estaba la cosa, porque caí en un bache de la verga, güey. Entonces estaba, estaba abajo, o sea, estaba metida en el bache la llanta y ponía hecha cagada, o sea, tronó de vergaso, güey. ¿No crees que fue una de esas? No, fue un vergaso. Pinche vergaso, mandó a la verga la cámara de mi Corolla. ¿Qué Corolla, güey, que traían, güey? Pinche Adrián, sí me acuerdo, güey. Que me hicieron la broma de que lo incendiaron en el canal. Sí, que bajaste todo culiado. Oye, luego, ¿te acuerdas el jet que tenías y lo chocaste, güey? Sí, está saliendo de la boda de mi primo. Es una de las pérdidas totales que he tenido, güey. Y estuvo bien fuerte, hermano, porque, bendito Dios, a metros atrás estaban unos músicos tomándose unas tecates o algo así, acomodando su equipo en la caja de su camioneta, güey. ¿Y te echaron, hermano? No, güey. Me refiero a que pudieron haber sido ellos y no el poste, güey. Oh, por la verga. Le di. Sí, me acuerdo que acababa de comprar el jet este, güey, y se dio en su madre, güey. Sí, 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 güey. La acababa de comprar. Sí, era en la época. No, no, no. Y apenas empezaban a caer ya los 10, 15 bolitas ahí en multibus. Muy mal, muy mal. La neta. No está chido, güey. Tomado. Y el pedo también es muy de hombre, es que abras la cajuela y te falte una herramienta. ¿Qué dices tú? Ya tengo todo para cambiar la llanta, pero me falta la llave L. O una tuerca para que suba bien el gato. Voy por el gato y piensas que haga con una herramienta y llega con un güey de la INDEPE. Sí. Que le dicen el gato. ¿El gato es un puntero? Es un puntero. ¿Cuántas piedritas va a quedar? Sí, güey. No la va a cambiar, pero el vato nomás fue por él. Voy por el gato. Hijo, la voy a ver. No me voy a ver. Oye. ¿Pasar corriente? ¿Pasar corriente? Ah, no, güey. Siempre es de hombre. Te voy a pasar corriente. Y luego el vato, el que es hombre. No me ponga las dos terminales juntas. Agárrate de algo. De un fierro. Oye, deja tú. Espérame. Cuando está bien, me vas a chingar la computadora, compadre. Es un K. Es un Ford K. Es un Ford K 2002, güey. Esta no trae computadora, trae un pinche Excel ahí, güey. O sea, ¿qué me vas a chingar, güey? Es análogo a esta mamá. Te chingaste desde que lo compraste, güey. Eso es que nunca le hagan tanto caso al papá, güey. Porque son morros que salen de que... Es que mi papá me dijo que no puedo pasar corriente. Tu papá es un puñetas. Tu papá es un pendejo. Porque estamos en cadereita. Sí, sí. O sea, eres el único mierda que nos puede salvar, güey. Vinimos a un Raven y Camole, güey. Ajá. Y tu papá sí te dijo que al Stratus, que ya tiene cinco años, güey, de que se le venció la garantía. Es la fase a madre. No me vengas a mamar. Mi papá me dijo que no. No, y como que ya no lo va a vender tu papá, lo va a vender por enfierro. Pero siempre había un güey que salía de que con reglas al carro solo puedo subir a cuatro. Chingas a tu puta madre. No te junto. No te junto. No salgas. Seguro no junto. ¿Te acuerdas, güey? Sí, ¿te acuerdas? Que no puedo. Nada más puedo subir a cuatro. Y eran cinco. Sí. Ibas al antro, güey. Y todos eran flacos, güey. ¿Quieres que hagas? No, no mames, güey. Oye, y siempre hay un güey que tiene también un chingo de herramientas, güey. Sí, sí, sí. Que trae todo, güey. Así que, oye, güey, se me chingo. Yo te lo arreglo, güey. ¿Cómo? Que traigo soplete. Son los güeyes que jugaban Mecano de morro, güey. Sí, güey. Que le regalaban ahí mi alegría, güey. Mecano, te mamaste. Que era construir cositas. De construir, sí, Mecano. Ahí en plaza, en una plaza. Lego y Mecano. Bueno, Lego y Mecano eran los que son ahora ingenieros civiles, carnal. Que son ingenieros civiles, ¿cómo no? Pero al Chile sí. Qué épocas también. Carnal, qué épocas. Pero esto es para terminar, ¿verdad?